En 2014, Daniel Becker publicó la guía Becker, manual de supervivencia paranormal, que en poco tiempo resultó ser un éxito de venta. Los estudios del Dr. Becker crearon movimientos a favor y en contra, dividiéndola para psicología, al igual que hizo Darwin en la biología. Había una referencia en su libro, a Miriam, cuyo interesante caso hizo posible este libro. Poco después, alguien robó una de las cintas que Daniel grababa de sus casos. Pertenecía al caso Miriam. Dicha cinta fue publicada en Internet, trozo a trozo. Anteriormente, en The Becker's Guide... Si mi hermano consiguió salir de aquí... Da igual que salgáis, hasta que no encontremos ese agujero y lo cerremos, ese fantasma pueda aparecer aquí, en China, donde estéis. ¡Corre! ¡Corre! ¡Faltaste! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¿Tú escuchas el llanto? ¡Mierda! Sí. ¡Guanta! ¡Es Esther! ¡No! 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 ¿Has buscado ese teléfono para llamar? ¡No! ¡No! ¡No está bien! Bueno, yo digo que nadie se separa, nadie se separa! Porque hay dos tipos de fantasmas, fantasmas negros y fantasmas blancos. Los fantasmas negros poseen más de una identidad, y al tener una identidad confusa son negros. El blanco también puede matar, pero el negro ya ha matado. Y entonces absorbe la identidad de esa otra persona o de ese otro fantasma, con lo cual se vuelve caótico. Entonces, el blanco es como un novato, ¿es posible? Tu hermana está muerto, mía. No lo vamos a ver ni aquí ni en ningún sitio, está muerto. Y además, ha sido absorbido por otro fantasma, con lo cual forma parte de un fantasma negro. ¿Qué dice? Que seguimos en un sitio seguro. Lo que hay que hacer ahora es encontrar la luz que usaba, cerrar la sesión y destruir el objeto. Si vino a hablar con mi madre, puede ser hasta la habitación donde murió mi madre. Bueno, voy a intentarla, yo puedo decir que encuentro el sitio. Aquí hay. Mierda. No miréis arriba, pase lo que pase. ¡HORROR! ¡HORROR! The Baker's Guide Capítulo 3 Un lance pesado ¡HORROR! 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 ¡Vámonos! ¡Cuidado, disteemos! ¡Nos siguen! ¡Ven en el sótano! ¡Ven! 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 ¿Dónde vamos? Vale, hay que buscar otras caderas y sin volver a subir. Y ahora estamos en el sitio segura, ¿eh? Sí. Espera, nena, no te separes de mí. Sí, hombre. No, 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 no. Vámonos, tío. No, no. No, no. No va a querer salir, va. Ojalá. Pero no tiene que estar mía, está mía. Sí, va acá. ¿Te quieres subir por ahí? No, 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 no. Ah. ¿Qué? Sí. Escucha un poquito más a la gente y cuando veo gente, cuando tiene algo inteligente que decir. Ostras. O sea, que entonces cuando veo a un fantasma le pregunto por su familia. No, pero mira, podemos intentar grabarnos. Si escuchamos lo que tienen que decirnos, igual podríamos hablar algo. Grábalo. ¿Grábalo? ¿Puedo? Sí. Venga. ¿Para qué? Porque quizás quieren decirnos algo que quieren resolver. ¿Pero qué quieren llamar? No quieren resolver nada. No tienen asuntos pendientes. No tienen cerebro. Y lo que hablan es como los loros. No saben lo que dicen. No, Erika. Erika. Bueno, yo lo voy a dejar ahí grabando, si a Becker no le importa. Sí, pues vas a bajar tú, a por ella. Eso digo yo, si no vamos a volver aquí, Erika. Bueno, pues dale por perdida, da igual. Eso da seguro que no creo que... Dale por perdida. ¿Dónde hay otra escalera? Ya está... ¿Dónde hay otra escalera? ¿Sí? Es un péndulo energético. ¿Es un péndulo energético Becker? ¿El qué? ¿La cadenita que siempre le tocas? La cadenita que siempre le tocas. Es un regalo Yuri, venga para adelante Yo tenía una circunstancia que mi hermano Cuando estaba haciendo un investigador Estamos buscando una escalera Y una hora Yuri, Yuri ¿Tú sabes algo sobre eso? Nada Pero ahora lo están investigando ¿Estás a ver? Sí ¿Qué pasa con el muero? ¿Entiendes? Pírate Si vuelve a comer almendras amargas, avísanos Sí, anda Si no, en detalle Yo he hecho psicólogos muchísimas más veces Y siempre he intentado ayudar un poco lo que me dicen No sé, lo que te convidaba de escuchar Pues, ¿tú sabes cuál es la diferencia? Que los fantasmas Son como tíbulos No saben tus intenciones Te encertas y te muerden Entonces, que no tienes mucha conciencia No sobre lo que hacen Es que no saben lo que hacen Lo repiten porque lo han aprendido Pero no lo saben Son impresiones Es cámara Cuidado Que te das co Yuri Camina de frente Igual que han aprendido Igual que han aprendido A robar armas Yo que sé cómo se diga No pueden aprender a Vivir en armonía O algo así No sé Necesitan energía ¿Cómo que necesitan energía? Pues igual que tú comes Ellos necesitan energía ¿Pero hay qué? Hacen su... No van a hacer nada Por eso lo veo ¿Soy yo? O este sitio peor Este sitio peor Aquí hay un montón de frío Sí Eso es malo señal Vivir Eso es muy malo señal Venir Aquí hay No van a hacer nada ¿Pero qué hacéis? ¿Quién le ha dicho que pagáis? Estaba llamando muy fuerte ¡Con esto donde yo corra! ¡Va a matar a alguien! Pero que no hay salida Que estamos atrapados aquí dentro ¡Que no hay salida! No hay salida ¿Va a venir? ¡Mira! 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 ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver Ya le acabo lo muerto, ¿verdad? Yuri, grábalo porque alguno la alba, ¿verdad? ¡Shh! 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 ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡No voy! ¡Combrad las emociones! ¡No! ¡No! ¿Quién es? ¿El tío? Eleo... ¿Lio? ¿Leo Román? ¿Leo Román? ¿Leo Román? ¿Cómo ha llegado aquí? Sí, sí, sí. Bueno, estoy alucinando. ¿Leo Román aquí? Qué susto. Alejaos de la puerta. ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Quién eres tú? Sí, soy Leo Román, viene de Esther. Un amigo. ¿Y cómo sabías que estábamos aquí, amigo de Esther? Pues me ha llamado Esther y lo he buscado por Google Latitudes. ¿Qué le has llamado? ¡No jodas! ¿Cuándo...? ¡Esther! Muy bien, mintiendo nos salvaremos todos. Bueno, yo vine a buscar a Esther y yo me voy, ¿vale? ¿Qué? No se puede. No, no puedes. Es que el ave soy dave, creo que es imposible. Dame un bebé. ¿Qué está pasando aquí? Pues que te acabas de meter en peligro de muerte porque esta mujer está llamando. ¿En peligro de muerte? Sí, yo he visto a mucha gente ahí por arriba moviéndose. Leo, Leo. ¿Has visto dentro? ¿Has visto sombras? ¿Qué has visto? No sé. En realidad era algo difuso. O sea, veía cosas pero no le veía formas. Leo, Román. Leo, ¿puedo? Leo, Leo. ¿Has visto? ¿Has visto un montón de fantasmas, tío? Me está vacilando todo un poco aquí. Esto es una cámara oculta, ¿no? Claro, la cámara me viene oculta, está aquí. ¿Es una broma? ¡Leo, Leo! Que no, Leo. Que es verdad. Leo de verdad. ¿Me está intentando convencer de que aquí hay fantasmas? Sí. Por eso te llamé y leo. Vamos a ver, dice que has subido por la escalera. Entonces no hay otra escalera. ¿Qué escalera? ¿Por dónde estaba la escalera? Pues hay un pasillo al fondo y unas escaleras. No vaya a venir. Además, eso se escucha de lejos, vamos. Vale, pues eso significa que no hay otra escalera. Así que vamos a tener que volver por nuestros pasos. No vuelvan a esperar absolutamente nada sin consultarnoslo a nosotros primero. Por favor, inténtalo, inténtalo. Miriam, estaba sola, ¿vale? ¿Que estaba sola? ¡Que estaba sola! ¡Sola! Oye, eso es muy feo. ¿Y nosotros qué? ¿Sola? Nos ponemos todos en peligro para salvarle ya la vida, pero ella estaba sola. ¿Entonces hay que subir por ahí otra vez? Sí. Hombre, si me comparte Leo Román. Leo, Leo Román. Esther... Eh... A ver... Estás en un sitio peligroso y estás en peligro de muerte. Así que por favor, intenta hacer todo lo que yo haga. ¿Vale? ¿Pero de qué estamos corriendo? O sea, explícadme, tío, ¿qué hacéis aquí? Yuri. Dime. Toc. Víde. Toc. Edge. Font, bot, bot. ¡ missed! J Hinpado. Bises, el baño. El baño ya no te threw en esta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.